se lucraba de manera brutal con la pobreza de la gente, es una paradoja, una aparente contradicción, mientras el más pobre es más caro todo, qué paradoja, una injusticia del redemonio, y bueno ha ido poco a poco saliendo adelante, pero falta altamente por hacer como en todo el país, falta llevar justicia a secas y justicia social a todos los rincones de la patria, pero así en frío, en frío y lluvioso les pregunto a la vez, sin susto, no se va a inducir el voto, ya ven que estamos en el proceso por decidir, déjame mover, déjame moverme, para adelante, para atrás, muchas gracias, pero ya está, ya está, estamos por decidir al coordinador nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, no son los comités de Morena, no son los comités del PT, no son los comités del Verde, son los comités de defensa de la cuarta transformación, del pueblo, es el pueblo, la unidad del pueblo, la unidad del movimiento y la unidad de los partidos del movimiento, Morena, PT, Verde, como lo acabamos de hacer en junio, primer domingo de junio, ¿qué fue? Dos, cuatro, ya ni sé, ahora que ganó Delfina, Gómez Álvarez, acaba cuatro de junio, hoy, por la mañana le acaban de dar la constancia de gobernadora electa, no sólo a la primer mujer, sino a la primer mujer, surgida del corazón del pueblo. Una mazaña del pueblo del Estado de México, que por casi 100 años había aguantado el casicazgo freísta, que había sufrido la corrupción, los atropellos, cabrones, épocas muy duras que se han olvidado, porque la gente hoy piensa que todo ha sido coser y cantar, y no ha sido así, en 88 nos hicieron fraude aquí en el Estado de México, ganamos 2 a 1 a pesar de que nos hicieron fraude en todo el país con Cuauhtémoc Cárdenas, el ingeniero, ganaron la presidencia y nos impusieron a Salinas, el criminal más peligroso que está libre en nuestra patria, yo sí presentaré las denuncias penales de Salinas a Peña contra todos, buscando que se vayan a la cárcel y regresen los robados, a Salinas a Peña contra todos. Salinas, no volvimos a verla nuestra, 2006 volvimos a ganar, nos hicieron un fraude dolorosísimo, nos impusieron al comandante Borolas, alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa, en 2000, saben que uno de los que validó ese fraude está en el mini-íne de la derecha a un mamón que se llama Arturo Sánchez, era profesor en Aguán, fue mi asesor de tesis, no me asesoró ni madre, era un huevón, nunca leyó mi tesis el cabrón, era un guapito, era un guapito así de todas las, muchas estudiantes derrapaban por él, porque era bonito el cabrón, pero era su hispaniaguado, ahorita fue consejero electoral y ahora está en el mini-íne de la derecha, que ya vieron que son unos hipócritas, unos parzantes, criticaron nuestro proceso, lo impugnaron, dijeron que eran actos anticipados de campaña y ahora ya están registrando para quien sea su coordinador nacional del frente guango derechista, son unos cretinos, fue Juanito ayer a registrarse, yo dije bien todos registrenlo, él sí lo representa, el cabrón es un corrupto, un acomodatizo, un oportunista, un farsante, que olvidó su origen, surgido del corazón del pueblo de esta palabra para el pueblo pobre, pero hay gente que surge del corazón del pueblo y acaba siendo culebra, otros no, otros tenemos memoria y sabemos que del pueblo surgimos y al pueblo representamos y al pueblo servimos y al pueblo nos debemos, porque como dice Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Se registró el diputado Cris con sus lágrimas de cricodrilo, llorando porque ya se lo chingaron, ya lo dejaron fuera otra vez. Sí, pero el cabrón no renuncia a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, esa sigue teniendo un buen ingreso. Es una ladilla. Y luego no pide licencia tampoco como diputado, nosotros pedimos licencia, ya me dieron la vuelta, gracias. Nosotros pedimos licencia a todos, Monreal, que es senador, Velasco y yo diputado, ese cargo es irrenunciable, pero pedimos licencia, renunciaron a Ana Augusto, a la Secretaría de Gobernación, Marcelo, a la Cancillería y Claudia, a la Jefatura de Gobierno, y estos cabrones no renuncian a nada, siguen agarrados de la ETA del presupuesto para hacer su recorrido. La senadora Gálvez, que ahora ya le encontraron montones de atributos que no se los habían visto nunca, ahí están inflándola en los medios, echándole incienso, nunca, nunca se planteó como indígena, y ahora ya no sé cuántas cosas hizo, pero aunque no lo supiera si fuera de origen otomí, yo le creo de entrada, pero ningún hijo o hija del pueblo sería candidata del PRI-PAN-PRD, traidores a la patria y traidores al pueblo, saqueadores de la nación, no nos van a platicar a nosotros lo que hicieron esos gobiernos, represores, miserables, hoy se llenan asesinos, hoy se llena la boca de decir que están preocupados por la salud y por la educación del pueblo, no se les olvida la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, muchas de ustedes, muchos de ustedes son padres, madres, que se te muera un hijo debe ser una prueba durísima, que te lo maten debe ser cabroncísima, que te lo desaparezcan debe ser para volverse loco, pero que te lo desaparezca el gobierno debe ser la máxima chingada, que todos los días te tengas que rehacer a tu dolor para salir a buscar a tus hijos desaparecidos está cabron, es una cosa infame, que nadie debería vivir y los gobiernos del PRI en alianza con el PAN hicieron ese tipo de monstruosidades, desde la represión del 2 de octubre del 68, la guerra sucia en los 70, las desapariciones forzadas, las torturas, los asesinatos, hicieron cabronada y media, creen que se nos olvida, a veces hay tantas cosas que suceden, pero siempre habrá quien recuerde y quien sacuda la conciencia de nuestro pueblo para decirles no nos confiemos, son una pandilla de criminales que no deben volver al gobierno nunca más, nunca más, nunca más, por eso es este movimiento, hay gente que no se da cuenta que estamos haciendo una revolución un día, hace ya algunos años, un pescador en un pueblo que se llama el Pozole, en el Rosario, Sinaloa, en el micrófono dijo, Gerardo, hay compañeros, compañeras que no se dan cuenta de lo que estamos haciendo, pero la derecha sí se da cuenta, por eso intriga, por eso demuestra, por eso miente, por eso tergiversa, por eso desinforma, por eso ataca permanentemente al compañero presidente y cuando este pescador dijo eso, todavía no se hacía la alianza del PRI-PAN-PRD, ¿quién les iba a decir que el PRI y el PAN iban a ir juntos en una elección? en el Estado de México les dio vergüenza aparecer en un solo logotipo, Morena-Pete-Verde, sí, iban en un solo logotipo y ellos iban por separado, PRI-Alejandra, PAN-Alejandra, Partido Anal-Alejandra, Partido, ¿qué otro pinche partido apoyaba a esta mujer? ahí iban, por separado, pero juntos, yo les decía, quienes estén de acuerdo en que el compañero presidente López Obrador decida quién sea su sucesor, sin inducir el voto, cabrones, sin inducir el voto, calladitos, alcen la mano los que estén de acuerdo, que sea el pueblo el que decida quién sea su sucesor, allá atrás, allá atrás a algunos les va de madre, claro que debe ser el pueblo el que decida, es la hora del pueblo, es la hora de la gente, y sin embargo, lo voy a decir otra vez, no había yo querido hacer este tipo de señalamientos en las asambleas informativas, pero ya, como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega, somos un grupo de compañeros, es una competencia fraterna, y chicas ponen tantos espectaculares, ya, como dice el compañero presidente, ya parecen la pinche Coca-Cola, que por cierto, tiene más veneno que una víbora de cascabel, ay, ves, este, Adán Augusto, Adán Augusto, oye, cabrón, ¿quién pompó? no, ¿quién sabe de dónde sale eso? yo creo que debe, yo creo que debe informar, debe informar, quién está financiando, el cuarto está costando eso, porque dice que gasta, no sé, ahora resulta que yo llevo más gastado en campaña que él, pero los espectaculares no los incluye, no la chingan, y mi amigo, mi compañero de lucha, Mario Delgado, haciéndose que la Virgen le habla, haciéndose bien pendejo, no, no es correcto, y luego mi compañera y amiga, Claudia Sheinbaum, Claudia, presidenta, pues no, no hay medidas cautelares del INE, es incorrecto, estamos buscando la coordinación nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, pero además, criticamos, combatimos, ¿se acuerdan? cuando Moreno Valle ya se murió, ya pasó el novenario, ya puedo hablar más de él, ¿se acuerdan? que llenó el país de, igual de espectaculares, de una revista pedorra que ni existía, que supuestamente le había hecho una entrevista, pues así están algunos compañeros que, que la revista fulana, que la revista perengana, puras, patrañas, puras trampas, eso no se vale entre compañeros, no es correcto, piensan que con dinero van a ganar, se equivoca, se equivoca, les vamos a ganar la coordinación nacional con el apoyo del pueblo, ahora en Mérida, hay un pinche de lupio, y mi carpita pusieron, carlón ahí nos agarró el tormentón, el aguacero, es que tú eres claro, tú eres claro, exacto, exacto, y aquí si pusieron un carpita, afortunadamente, que está toda madre, está re bonita, y se burlaban de mí, porque me andaban malmudeando, todavía, todavía se burlan, dicen que yo valgo madre, que no voy a ganar, que eres don de SAC, primero coordinador nacional, primero coordinador nacional con su apoyo, así va a ser, así va a ser, así va a ser, yo lo sé hombre, por eso estoy muy motivado, muy contento, muy agradecido, y me decían, ahí sigue Noronha, piensa que de carpita en carpita va a ganar, y yo ya les dije, de carpita en carpita nos los vamos a chingar, porque estamos yendo a todos lados, con la gente, con el pueblo, un pulzano, la organización, politizando, vamos muy bien, vamos muy bien, aquí nos trajimos en Noronha Bus, se me olvidó comentarlo un salvo, le disculpo, porque empezamos el recorrido por el sureste, y en Escárcega, estuve el jueves, ya me sé ni qué vida, son muy intensos los días, el jueves, ahí llegó el Noronha Bus, que por cierto, se descompuso, el cabrón en el camino, Diego que lo va manejando, se rifó, como los buenos, cabrón, se quedó a dormir, allí en el pinche Noronha Bus, toda la noche, porque, se me chingó una banda, y yo, la polea, no sé cuánta madre le salió, es que es una, yo dije que era de 1994, no, hombre, es de 1974, es una convi que adaptaron de librería, y que se descompone la cabrón, y entonces, este, llegó a Escárcega, llegó bien, durmió en la carretera, pero llegó a tiempo a la presentación, al regalar libros, y de ahí nos íbamos a Palenque, pero mis compañeros de Chiapas, ya habíamos acordado con ellos, de tiempo atrás, domingo y lunes, y todo el mundo quiere domingo, y dijeron, ah, hágate cabrón, corremos a jueves, a viernes y sábado, no, no quisieron, si no, hubiera sido viernes, Palenque y San Cristóbal, sábado, Tuxla, y Comitán y Tuxla, entonces, ahorita, yo les voy a pedir su comprensión, regularmente, sí me voy a quedar para la foto general, pero les voy a pedir su ayuda, porque siempre me quedo hasta el final, a todas las fotos, y todo, me quedo hasta el final, pero hoy tengo que salir corriendo, porque voy al aeropuerto, voy a volar a Villahermosa, para mañana, muy temprano, salir de ahí, rumbo a Palenque, empezaron a jornar temprano, que era a las nueve, ya me están poniendo una rueda de prensa a las ocho, no, yo no sé cómo, no sé cómo, voy a hacer las mañaneras, le voy a dar su medicina a los panahuanos, todos los días, desde Palacio Nacional, tengan para que aprendan, pero, pero sí me cuestan las levantadas en la mañana, yo no sé cómo le hace el compañero presidente, yo suena el despertador, y lo primero que pienso es otro ratito, cabrón, y este cabrón ya está a las seis en su oficina, ya a las siete, ya está en la mañanera, a pecho descubierto, hablando con la prensa, todos los días, cuando un presidente, había aceptado una entrevista en vivo, o ya no digo una conferencia, todos los días, si le hacían una entrevista, era grabada, la revisaba, la autorizaba, la censuraba, todos los días, luego andan como tronco y chillador, ahorita deben dar el sureste, porque está, ya ven cómo es de tenaz, va a entregar en diciembre, el tren Maya, ya ha pasado, estaba la gente emocionada, con las imágenes, de los primeros trenes, por carretera, porque el cabrón de Sevillo, vendió los ferrocarriles, dijo que iban a ser los más modernos, los del mundo, y son tan modernos, que son invisibles, que aún no hay ferrocarriles de pasajeros, entonces el compañero presidente, va a entregar de un chingadaso, tres mil kilómetros de ferrocarril, sin deuda, con la pandemia encima, con montones de amparos, que estuvo metiendo el Claudio X González Culebra, este financiado por la embajada de Estados Unidos, golpista, entonces, pues se tuvieron que ir por carretera, los pinches trenes, pero ahí van, construidos en Ciudad Sagún, en la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, que en otro tiempo, ahí se hacían nuestros camiones de carga, nuestros automóviles, los VAM, que eran feos, como la chingada, pero eran nuestros, los camiones de pasajeros, los vagones del metro, los vagones de trenes, todo se hacía ahí, en la ciudad, nosotros tenemos que hacer que alcancemos autosuficiencia alimentaria, al campo se le va a cuidar cabrón, con obras de infraestructura, de riego, regularización de sus tierras, créditos, para lograr alimentos, porque yo estoy comprometido, estoy preocupado, de que logremos que nadie pase hambre en nuestra patria, que todo el mundo coma tres veces al día, que se le deje desayunar, de comer, de almorzar, a la niñez, a la juventud, en las escuelas públicas del país, no una lechita pedorra y una galleta, no, su juevito, su chilaquilito, su frutita primero, su vaso de leche, bien alimentados, nada de pinche Coca-Cola, ni esas chingaderas, nada de veneno, puras cosas sanas, para que crezca bien, la niñez y la juventud, para que, yo les digo que deben leer, ¿cómo van a leer si tienen hambre? ¿cómo van a leer si comieron una vez al día? Día, ya ven que en las redes ahora suben muchas cosas, un video, de un maestro que le pregunta a los niños, a las niñas, ¿tú qué esayunaste? Tortilla con sal, tortilla con chile, tortilla con frijol, tortilla con queso, si bien después, y yo estoy seguro que hubo niñas, niños que dijeron que habían desayunado, tortilla con chile, y no habían desayunado nada, estoy seguro, eso no debe ser, eso no debe seguir pasando, en nuestro país, tenemos que lograr que ninguna niña, ningún niño trabaje, nadie, todos a jugar, todos a ser felices, todos a la escuela, a desarrollar, sus potenciales, tenemos que lograr que todo mundo tenga un pecho, va a costar tiempo, pero tenemos que ir, haciendo eso realidad, que abras la llave, salga el agua, tengas electricidad, tengas internet, no se puede entender, la vida del ser humano, en el siglo XXI, sin estas herramientas, que todo viva bien, todo mundo viva bien, producto de su esfuerzo, que como decía, Ricardo Flores Magón, logremos, que el pueblo tenga derecho, a vivir, y hacer feliz, y vivir no solo es trabajar, vivir es disfrutar de la vida, tener descanso, tener derecho al ocio, tener vacaciones, poder, les digo, ver el amanecer, el atardecer, aquí con los volcanes, ir al cerro, el elefante, que ya se lo quiere chingar, la antocha gafesina, ir al cine, leer un libro, les digo yo, hacer el amor, se lo recomiendo ampliamente, me dicen, y con quien, no, eso no lo resuelve, la cuarta transformación, lo tiene que resolver cada quien, pero tenemos que ir logrando condiciones, estamos en esta vida, para ser felices, compañeras, compañeros, y no hay que olvidar, el PRI, el PAN, ahora aliados, le han hecho la vida, imposible al pueblo, imposible a la gente, eso no se debe olvidar, hombres, yo no doy crédito, me sorprende, que todavía en la pasada, elección, haya gente, que haya votado, por el PRI, que haya votado, por el PAN, pues si, pero se los cobran, con sangre, cabrón, te dan 500 pesos, y te meten una chinga, de millones, no, que te quitan la gerencial, no, no es eso, si la gente va a votar, no, si no, no, no les quitan nada, hombre, la gente que se empina, la gente que no, a ver, todas y todos, tenemos el mismo peso, en las decisiones, políticas del país, el gobernador, del estado de México, que ya, está la alerta, Amber, porque ha estado, desaparecido, en los seis años, del mazo, es muy poderoso, y la chingada, en lo que quisiera, un voto, un voto, la mujer más pobre, de Chimarhuacán, un voto, el hombre más pobre, un voto, compañero presidente, que es un gigante, que es un hombre excepcional, un chingón, un voto, Carlos Slim, que tiene 95 mil millones de dólares, un voto, compañeros, compañeras, el poder está bajo, el poder no está arriba, tenemos el mismo peso, en las decisiones políticas, es un error vender el voto, es un error doblegarse, es un error dejarse manipular, es un error renunciar a nuestra dignidad, como seres humanos, nos enojamos de que nos traten mal, nos molesta que nos traten con racismo, nos molesta que nos traten con clasismo, pero alimentamos eso vendiendo nuestro voto, alimentamos eso permitiendo que pisotee nuestra dignidad, alimentamos eso doblegándonos frente a atropellos e injusticias, ustedes creen compañeros, porque hay quien dice, es que me da miedo, ustedes creen, que cuando yo le decía a García Luna, que era un asesino, que era un narco, que estaba vinculado al chaco, que iba a acabar en la cárcel, ustedes creen que yo no sabía, con qué cabrón estaba plantándome, ustedes creen que yo no sabía, que si era cierto lo que yo le estaba diciendo, y ustedes creen, que no tengo miedo, pues ni que fuera de ole cabrón, ni que fuera de palo, soy un ser humano, a mí me dicen que eres muy valiente, pues yo me reviso y tengo lo mismo que ustedes, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la determinación, la diferencia es la decisión, la diferencia es la firmeza, miren, la dignidad, a mí mi abuela me enseñó, mi abuela era una indígena en agua, que tenía tercero de primaria, era una mujer, bien cabrón, era un ser humano extraordinario, extraordinario, una gran mujer, muy lista, muy humana, muy solidaria, y de la cabrona, era mucho calma, y decía, pues a mí el hambre me dobla, pero el orgullo me levanta, nosotros no le veremos nada a nadie merece, tú no tienes que andar pidiendo letrías a nadie, es más, me dio un consejo que se me fue a dar aquí, que es de oro, me dijo, mira Gerardo, te puedes equivocar al escoger a tus amigos, y te va a doler, y va a ser duro, y lo vas a sentir mucho, pero no pasa nada, pero nunca te equivoques al escoger a tus enemigos, ahí si tienes que escoger unos enemigos, grandotes, porque mira, si te peleas con un chiquito, y le ganas, van a decir que te abusivo, y si pierden, van a decir que qué pendejo, sin embargo, si te pones con alguien muy cabrón, si pierdes, todo el mundo va a decir, ay cabrón, el Gerardo se plantó, y si ganas, ganas, nunca te pelees con un pendejo, Gerardo, sacales la vuelta, como si de la peste se tratara, cabrón, y su, yo no lo voy, 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 que traten bien a la gente, y no les den litros de menos, ni kilos de menos, carom, se corten correctamente, no, son compañeros, pues por eso están, si fueran tracas, las estarían con el PRIPANPRD, ahí para robar es allá para chingar a la gente es con los vecinos de enfrente aquí no, de repente caen algunas arañas pañoneras también como en todos lados tampoco en su familia no tienen alguna culebra, todos tenemos yo tengo una exhermana todos tenemos hay de todo, hay de todo en todos lados pero mientras más politización más difícil va a ser para los oportunistas llegar, cada vez va a ser más claro a qué compañeros compañeras se debe apoyar miren, si vamos a ganar en 2024, vamos a gobernar por décadas el país, pero no debemos confiarnos ya vieron, ya no están inflando a una persona diciendo que es del pueblo que ella sí que ella sí sufrió, que ella sí sabe nadie ya lo dije, nadie que surja del corazón del pueblo aceptaría ser candidato del PRI-PAN-PRD nadie nadie así es que hay que seguir empujando este proceso de transformación en 2024 la derecha no va a reconocer va a decir que les hicimos fraude va bien contenta la compañera van a decir que les hicimos fraude y van a querer tirar a quien esté nosotros en la presidencia por eso es tan importante que lancemos a una persona que tenga un enorme respaldo popular porque si no lo van a quedar les vamos a ganar les vamos a ganar compañeras y compañeros les vamos a ganar no va a ser el dinero hay que decir ni va a ser me burlo yo les digo la cópula ya sé que la cópula es hacer el amor pero les digo en vez de la cúpula les digo la cópula no van a ganar va a ser abajo la gente la que determine pero tenemos que ganar por no cabo por eso yo les insisto que pongamos en la ventana en la puerta una cartulina que diga Noronha es pueblo dicen eso pa que el otro día me habla un cuate porque doy mi número aquí lo voy a dar no yo tampoco ya pusiste la cartulina no me la han dado no te la va a dar nadie cabrón tienes que ir a comprar la pinche cartulina vale 5 pesos cabrón el marcador vale 12 le pones Noronha el pueblo el pueblo ya llegamos son capaces que si logramos que a finales de agosto haya un millón de domicilios con la cartulina van a decir que gasté 20 millones en publicidad así se las gastan los compañeros pues vamos a ganar yo estoy optimista estoy tranquilo estoy convencido estoy echado pa adelante vamos muy bien vamos muy bien pero pongan su cartulina no nos confiemos y vamos a avisarles en breve de cuando vamos a hacer un sondeo callejero para que la gente vote por gente de los 6 aspirantes del movimiento apoya para la coordinación nacional ya me enseñaron que ya me acabé mi tiempo porque les digo que tengo que salir corriendo al aeropuerto ahorita antes de terminar les voy a dar mi número telefónico voy a bajar ahí para tomarnos la foto todos ahí y les pido que me disculpen de no poderme tomar fotografías con cada uno porque si me quedo siempre pero hoy si hoy si tengo que salir si no me deja el pinche avión entonces no llego a Palenque mañana y este ahí les va mi número antes antes que no se me olvide lo digo en todos lados y aquí no quiero dejar de señalar tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres hasta de discriminarlas de abusarlas de atropellarlas de acosarlas de abusarlas sexualmente de violarlas sexualmente por supuesto de discriminarlas o de asesinarlas por ser mujeres eso se tiene que acabar y esa violencia empieza en casa no pocas veces compañeros compañeras hay familiares vecinos seres queridos cercanos que son quienes violentan quienes abusan quienes maltratan a las mujeres o en su trabajo o en su escuela que deberían estar seguras hay compañeros que dicen es que me provocó por cómo iba vestida quién de nosotros hombres se preocupa de cómo va a salir vestido a la calle para no provocar a una mujer en la mañana quien se vistió pensando no, pues no me voy a dejar desabotonado la camisa pues no vaya yo a provocar a una mujer que me quiera tocar que me quiera acosar no voy a traer el pantalón de mezquilla pegado no me quiera agarrar una nalga no me quiera violar sexualmente alce la mano el compañero que haya sido agredido sexualmente por una mujer no, no que se lo madre su mujer que haya sido agredido sexualmente una mujer nadie alce la mano la compañera que nunca haya sido agredida sexualmente por un hombre será bueno compañera poco nunca te ha pasado no te han agarrado una nalga nunca no te han dado nunca una rimón en el transporte hombre si de ahí para arriba chingadera y media no, claro esas son agresiones sexuales lo que pasa es que las mujeres se hacen a la idea de que esas chingaderas les pasan todos los días pero nadie les ve si una mujer sale desnuda a la calle nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere es un asunto de mutuo consentimiento las mujeres igual que los hombres quieren ejercer su sexualidad quieren darme gusto al gusto si es un regalo maravilloso pero la mujer decide cómo cuándo y con quién quiere tener relaciones sexuales no debe ser forzada no debe ser violentada no debe ser obligada ni por su marido ni por su novio ni por su esposo ni por nadie no es no no es no y si dice que sí hay que cumplir con sus obligaciones si no le toca a uno suelo merecen son nuestras compañeras son todavía apenas en 1953 empezaron a votar apenas a principio es decir un cabrón podía matar a su esposa a su maría a sus hijas impunemente todavía todavía hay cabrones que hacen eso impunemente se tiene que acabar eso compañeras compañeras y se tiene que respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo les corresponde a ellas decidir si quieren no ser malas no se les debe forzar a un hombre no se le fuerza a nosotros no nos pueden obligar a ser padres y a las niñas niñas a veces de 11 de 12 de 13 de 14 de 15 de 16 de 17 les decía yo en la mañana en Charco ayer muy fuerte muy fuerte fuimos al mercado de arte popular donde hacen los árboles de la vida y se hacen las cosas chingonsísimas nuestro pueblo es muy talentoso están las mujeres masagües vendiendo sus muñequitas y tenían un niñito como de un año o dos en su carriola ese niño pegaba unos alaridos todo el día sentado en la pinche carriola la mamá era una chiquita como de 15 de 16 años están trabajando todo el día ya me están presionando pero ni así voy a dejar de terminar el discurso sobre las mujeres ya le dije pues que le dije porque vamos si no me deja efectivamente pero el chiquito pegaba unos derridos todo el día y sentado seguro no habían cambiado el pañal estaba meado y zurrado 20 veces pobre no hay estancias infantiles se les obliga a las niñas todavía no son mujeres y se les obliga a parir entonces se debe respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo ellas tienen el derecho a decidir y si un hombre no está de acuerdo no embarace a nadie que asunto solucionado en mi que es el que vino hágase la vasectomía que asunto solucionado todas las personas estamos por la vida pero nadie estamos porque se siga manteniendo a las mujeres en una situación de sometimiento obligándolas a ser madres cuando no están preparadas o decididas para hacerlo además de que debe ser una situación de mucho consentimiento en fin tuve que aportar un poco esta parte porque